Bueno, estábamos escuchando un poquito de sui generis para amenizar esta tarde importante. Está hablando Cristina Fernández por un lado, y les decía todo este tema de que mi ley ya se está acabando. Pero hay un tema que siempre volvemos a tratar, que es la injusticia de la Argentina. De esto se puede hablar mucho. Pero tenemos y tenemos para pasar algo sobre la jueza Sandra Rollo Salgado, que cambió de posición de un lado a otro con respecto a Nisman, aunque no lo quiera decir en este momento. Pero hay muchísimas cosas que están en falta. Por ejemplo, están en la nebulosa los atendados en Argentina, la Embajada, la AMIA, qué pasó con Nisman, Milagro Sala, Santiago Maldonado, Lara San Juan. Bueno, hay tantas cosas que dan vuelta y que no se terminan nunca de... no se terminan de saber qué es lo que pasó. Por eso queríamos hablar con una profesional, una abogada, la doctora Valeria Carreras. Es una profesional de una vasta trayectoria y que siempre está del lado bueno de la justicia. Así que queremos hablar con ella para ver cómo siente esta falta de justicia que sucede aquí en la República Argentina. Doctora Valeria Carreras, mi nombre es Daniel Schnickman, la saludo de aquí de la AM740. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal, Daniel? Para usted, para el equipo, para la audiencia. Bueno, digamos que la falta de justicia no es algo nuevo. A poco de ojear el Martín Fierro, tenemos el consejo del viejo Vistacha diciendo, hacete amigo del juez. Es verdad. Después siempre se supo que hay justicia para ricos y justicia para pobres. Otro dicho es, los únicos que van presos son los ladrones de gallina. Es decir, siempre, siempre estuvo eso presente, la falta de igualdad, la falta de igualdad ante la ley. Porque si sos amigo del juez, amigo o lo que fuere, con llegada al juez, vas a tener otro tipo de tratamiento. Ahí está la desigualdad. Y si sos simplemente un pobre delincuente, porque el ladrón de gallina representa eso, los delitos bajos, que está llena en nuestras cárceles de ese tipo de delincuentes, o de personas, digamos, investigadas o acusadas de ese delito, el robo. Entonces nos vamos a dar cuenta que es justicia para pobres, ¿no? La de las cárceles. O que los pobres no tienen acceso a la justicia. Pero ahora, hay un condimento más, y que yo siempre lo uno con la historia del Poder Judicial. En 1930, se lo voy a hacer muy breve, la Corte Suprema de la República Argentina, convalidó el golpe de Estado de Irí Guayán. A partir de esa acordada, el Poder Judicial sobrevivió a todos los golpes de Estado. A todos, a todos, porque se cerraba el Congreso, el Poder Legislativo, se usurpaba el poder en el Poder Ejecutivo, y nadie movía, ni removía, ni alteraba nada en el Poder Judicial. De hecho, en las primeras filas de cada comunicado, de cada acto de gobiernos de facto, estaban los principales miembros del Poder Judicial. Esto, a esta fecha, al tiempo de ahora, permanecía igual. Igual, igual. Cargos a perpetuidad, cargos intrafamiliares, es decir, el hijo del juez se convierte en juez, la esposa del juez o la nuera del juez en secretaria, y así. Pero ahora le agregamos algo más. Ahora, definitivamente son aliados del poder, que también coincide con esta derecha golpista que tuvo la justicia, y me refiero al macrismo, con una mesa judicial armada, con un operador, que estuvo prófugo cuatro años, un poco más de cuatro años, de Argentina, Pepín Rodríguez Simón, y con jueces que se aglutinan en el Fuero Federal de Comoropi, que siguen haciendo trapizondas en favor de alguna motivación política, que es, ni más ni menos, que descabezar el movimiento nacional y popular que puede hacer frente a las políticas de derecha, en este caso, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra algunos miembros de su gobierno, y así estamos al día de hoy. Por eso esas causas que usted nombraba, que vos nombrabas, en lo que a mí atañe la de Lara San Juan, que no solo es el hundimiento, sino también el espionaje. El espionaje. Son causas en donde hay una complicidad judicial para no perjudicar al macrismo. Esto es evidente. Pero a la vez tengo que hacerme cargo de algo, que durante el albertismo no pasó lo contrario, porque el gobierno de Alberto convalidó esa indiferencia, convalidó la falta de apoyo, convalidó algunos titulares de una desgracia, qué tragedia, y no quiso profundizar nada, ni siquiera se portó bien en ninguno de los sentidos, en ningún sentido, en ningún sentido, ni siquiera en el económico. Sí, Alberto, lamentablemente es una página perdida, fueron años perdidos que se podían haber aprovechado, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero con Alberto también estaba el ministro Rossi, con Alberto también estuvo la totalidad de diputados y diputadas de, tanto de la oposición como del oficialismo, que votaron una ley de reparación que era, que es vergonzosa el día de hoy, pero que bueno, como se traducía a dinero, no me era tan importante como saber el tema de la causa, ¿no? No puede ser que a la jueza de Caleta Olivia no le hayan brindado los medios suficientes desde la Cancillería en el gobierno de Alberto para poder hacer una pericia. Ahora que esté demorado, ahora tiene sentido, porque este mi ley no va a estar en nada, no le interesa 44 compatriotas muertos, pero en el gobierno que yo había votado, yo esperaba otra actitud. Pero bueno, siempre hay que decir todo. Claro, sí. Me parece lo más justo, ¿no? Sí. Hay que decirlo. Sí, yo estaba recordando, yo investigué mucho el tema de los atentados en bajada, y AMIA sobre todo, y bueno, hubo un momento muy triste que fue cuando el doctor Lorenzetti dijo que ya era una causa terminada, juzgada, y estaban los responsables, estaban dichos, ya se sabía quién había hecho el atentado, y bueno, Cristina le respondió para nada, por supuesto. Y eso sigue hasta ahora, ¿no? Son años... Yo creo que han ensuciado esas dos causas, los han ensuciado a tal extremo que nunca vamos a creer cuál es la realidad. Aunque no sea la verdad ahí revelada, no lo vamos a creer. No, no, de verdad. Están operadas ambas causas. Que uno ya termina por no creer. Fíjese que el Fijío de Misman todavía está ventilándose si lo fue o no lo fue. Sí, terrible, sí, sí, sí. ¿Entonces? No, en el caso de la embajada y de AMIA, yo siempre digo, hay un principio, que es, usted lo debe saber muy bien, antes de las 24 horas de haber sucedido el atentado a la AMIA, vino un cable de la Cancillería Argentina-Israelí, diciendo que iba a viajar de Israel aquí, Dov Shmora, que era diplomático allí en Israel, un argentino que vivía hace mucho en Israel, y la idea era que había que coincidir en un culpable, y el culpable, hasta hoy, tiene que ser Irán. Entonces, se buscó siempre que sea Irán, y jamás se buscó la pista siria. Y esto había pasado mucho. Pasó con el último, con el doctor Mario Simas de Villa, a quien pudimos entrevistar hace poco, que tampoco lo dejaron avanzar, porque es lo que se llama la realpolitik. O sea, acá tenemos a la Corte Suprema, que es un desastre, que nadie puede ir, como usted bien decía, doctora, contra ellos, y arriba de la Corte Suprema, tenemos toda una Corte Suprema, pareciera mundial, que nos maneja como títeres, y bueno, hay que seguir esos... La comparsa. Claro, la comparsa. ¿Cómo se siente? Por eso queríamos hablar con usted, que yo la reconozco, yo hablé con usted hace unos cuantos años, después de esta misma radio, y la C, la conozco, que es una profesional de primera, que siempre va por los derechos, que nunca va a agarrar un paso, un camino que no corresponda. ¿Cómo lo siente usted como profesional? Me imagino que dolida por todo lo que no puede hacer, o todo lo que usted mostró o demostró, y no se lo quieren aceptar. Dolida, pero no vencida. Claro, muy bien. Dolida, pero no vencida. Justamente estoy ahora, tuve una satisfacción esta semana, porque logré que a través de una revocatoria, la Corte Suprema haga lugar a un recurso de queja que interpuse, para que revisen este sobreseguimiento vergonzoso que hicieron de Macri en el tema del espionaje. No nos olvidemos que no negaron el espionaje, sino que lo ratificaron, y lo justificaron. Espionaje, repito, solo sobre mujeres, esposas, madres, hermanas. No hay hombres seguidos, fotografiados, investigados. ¿Y eso por qué, doctora? ¿Por qué sobre mujeres especialmente? ¿Tiene idea usted por qué? Bueno, el juez Bava dice que por una cuestión de ensañamiento con los débiles. Por ser mujeres, como que tenían esta potestad, esta libertad. Yo creo que, porque por ser mujeres, alguien tal vez pensó o advirtió que las mujeres no abandonan las luchas. Tenemos el ejemplo de las madres de clase de mayo. Todo arreglado, al contrario. Las mujeres no abandonan las luchas y yo se lo puedo demostrar con mis representadas. Que están muy cansadas, muy agobiadas. Tienen periodos de decir, bueno, ya está, vale, termino todo, ya está. Y ahí, de la nada, se vuelven a envalentonar y a decir, sigamos y hagamos la cadena de los mensajes y tenerme al tanto y ahora qué vas a presentar. Bueno, esta semana logré que nos tengan como querellantes en este recurso extraordinario para que lo revisen. Y lo habían querido archivar. Qué cosa. Y bueno, lo logré. Pero todo cuesta una barbaridad en cuanto al desgaste, el esfuerzo. Pero vale la pena porque vamos a poner que nos vencien, ¿sí? Que con este sobreseguimiento o con la falta de la pericia internacional del submarino, uno se quedara, bueno, nos van a ganar porque son más poderosos, nos van a ganar porque tienen los medios de comunicación y los medios económicos. ¿Qué quedaría para el después? Para los 69 chicos hijos de tripulantes que hoy no tienen padre. ¿Qué quedaría? Entonces yo lo que digo es vamos a hacerlo, vamos a dejarlo por escrito, vamos a obligar a los jueces a poner los peores grotescos para justificar a esta gente porque un día, siempre es cíclico esto, existe el revisionismo histórico y tenemos que dejar elementos para que lo puedan retomar, investigar. Y aparte porque generalmente se cometen errores. Cuando se está tan cebado en la impunidad se cometen errores. Sí, totalmente. Y yo creo que ha habido un par de errores en la causa del espionaje, groseros, más allá de la justificación, ¿no? Que me van a dar la chance de internacionalmente poder seguirlo. Sí, yo pienso, como ustedes, yo creo que esto, si se mueve a nivel internacional puede cambiar. Hay un ejemplo muy claro. Tuvimos a Bolsonaro acá en Brasil haciendo las mismas o peores trapizondas que Macri y que Milley. Sin embargo, ahora la Corte Suprema de Justicia está empezando a poner un poco de orden en lo que pasó. ¿No? Está bien, es otra corte, es otro país, es otra cosa, pero bueno, quizás... Y que dijeron lo que tenían que hacer respecto de Lula. Claro. A Lula lo encarcelaron lo percibieron, le armaron la causa y después revirtieron todo eso, ¿no? Acá no creo que pase. Acá, después del acto de Cristina, que está hablando en este momento, en Kirchner, yo creo que va a haber una represalia. Yo creo que va a haber una represalia. Cuando dije públicamente en el 2023 que Cristina estaba proscripta, estaba proscripta. No necesito la confirmación de la Corte, estaba proscripta. Cada paso que diera iba a ser tomado como anulenla, ataquenla. Estamos... Usted que sigue la causa de AMIA. Sí. Estamos frente a la reapertura de una causa que tenía sobreseguimiento. Claro. Que no era de élite, incluso. Que se dijo que no había de élite. Hemos asistido perplejos a la persecución de un excanciller en... Se me fue el apellido por... Timerman. Hasta su muerte. Claro. Por algo que no hizo. Por algo que no fue. Y que no lo dejaron... Y que no existió. Claro. No lo dejaron dejar a Estados Unidos para cuidar su salud siquiera. Sí, sí, sí. Le demoraron la salida al extremo. Pero aparte, estamos revisando un memorándum que siguió con sus obertas rojas. Pero aparte, que había sido revisado por el Congreso. Que como no tuvo la aprobación, nunca fue efectivizado. Entonces, ¿de qué delito se puede hablar? No, aparte... Es muy intrincado todo. Es que esto de reavivar causas o de resucitar, de sanchivar, es manipular y tener como una, perdón, como una extorsión contra las personas. En este caso contra Cristina. Y apoyado lamentablemente la represaria. Claro, pero apoyado lamentablemente por los medios hegemónicos. Yo ya no sé qué otra represaria puede haber contra Cristina. No sé qué más pueden inventar. Los hijos. Ah, eso puede. Hay una causa que no cierran que es la de los sauces. Sí. Máximo sobre todo, ¿no? Que es donde la hija... No, no, máximo no porque tiene fueros. Ah, claro. Florencia. Pero la hija no tiene nada, claro. La hija la lograron enfermar, la lograron... Sí, sí. Anular... Esta historia también se va a analizar, al igual que el atentado. Claro. Sí, sí. En este país puede ser que vaya preso un tuitero, por decir una barbaridad en Twitter, pero no vaya preso la gente que colgaba las bolsas mortuorias y participó de la misma gente que atentó contra Cristina. Sí, sí. No puede ser eso. Yo lo que estoy viendo, no sé si usted también lo ve reflejado, veo que los medios de comunicación ya se cansaron de Milley también, ya empezaron a pegarle, inclusive del canal de Macri, de La Nación, ya empezaron a pegarle a Milley y a todo este tipo de gente. Se cansaron porque se dan cuenta que Milley tampoco... No tanto. Claro. No, no, ya está, ya terminó. No, 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 no tanto, pero si le dan a elegir a esa gente entre Milley y lo que representa Cristina o lo que representó un gobierno nacional y popular, ¿van a apoyar a Milley o van a apoyar al mismísimo Lucifer en el gobierno? No importa. Porque no es por apoyar, es por combatir. Claro. Por combatirnos con nosotros. No, sí, es antiperonismo, seguro. El tema es que no sé a quién se le puede ocurrir y yo estaba pensando ¿a quién podrán poner como muñequito de torta en este momento en lugar de Milley o algo por el estilo? Digamos que legalmente no hay ningún mecanismo ni ningún motivo al día de hoy para sacarlo. ¿Juicio político usted no lo ve? No. No, pero que sí, la verdad no. No veo no veo que llegue a buen puerto. Sí es pertinente, pero no va a tener el apoyo necesario, los votos necesarios ni nada. Pero aparte, refiero a un mal gobierno cuatro años que alterar el ritmo democrático. Y no nos olvidemos que vamos a suponer que por algún motivo inestabilidad psicológica, incapacidad, en muchos motivos digamos, políticos, quedáramos sin el presidente de Milley. ¿Quién asume? Peor, Pillarro. ¿Qué sabe quién? Claro. Pillarro. Con todo lo que ella implica, ¿eh? Ojo. Entonces, no me parece que sea la solución. La solución creo que es tal vez como sucedió en otro momento que sea parte del cansancio de que no aguante él con todo el cuadro que debe tener encima que no es digamos que no es algo que yo lo diga desde mi perspectiva como médico porque no lo soy. Es algo que vemos todos los ciudadanos como va increciendo su inestabilidad emocional. Sí, su locura directamente. Creo que es algo obvio y inestabilidad emocional, diría yo. Sí, que ve cuatro perros, cinco perros, cualquier cosa. Sí, o cómo está agrediendo, está agrediendo, está haciendo como un cómic en lugares que son oficiales, ¿no? Que uno tiene que respetar un protocolo. Sí, quizás si él renunciase conjuntamente retirándose con su gobierno como hizo de la Rúa en su momento, habría que pensar en una alternativa democrática. Pero yo en eso no pienso. Yo pienso en que esto se combate desde la justicia, la tengamos o no, se combate desde, bueno, digo, la justicia a través de amparos, a través de denuncias, marcando un poco la cancha. Y también, sí o sí, la batalla es el Congreso. No hay otra cosa, no hay otra manera, esperaremos las elecciones de medio término, pero no estoy con toda la postura. Ahí puede haber un quiebre, Ahí creo que, ahí el quiebre va a venir, creo yo, que él no va a aceptar el resultado. Y entonces no va a querer seguir, porque no está acostumbrado a un pequeño trasqué. Sí, sí, sí. Que le digan que tiene papá en las redes sociales. Sí, es el niño caprichoso como lo fue Macri en su momento, claro. Y con mucha cuota de inestabilidad. Sí, sí. El otro día hablamos con el doctor Barcesat, él, bueno, lo ve desde el punto de vista constitucional, él cree que el DNU tiene que ser nulo de toda nulidad, lo dijo aquí. Totalmente, pero obtuvieron dictamen, estimado. Y sí. Obtuvieron dictamen, ah, perdón, obtuvieron dictamen de la ley base, que es una réplica del DNU ampliada, una réplica ampliada. Y no, no sé si vamos a tener unías para el carrero para repeler eso. Ya vio que para el martes estaba prevista la sesión para votar el DNU. Sí. Y fue anulada la, por el Martin Menem. Sí, no va a haber... La, 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 la lucha, estamos contra un ejército muy fuerte, muy poderoso, pero, las marchas, la gente en la calle, eso siempre fue lo que, lo que salvó, diríamos a la humanidad. Hace poquito en Francia, ya no hablemos de la revolución francesa, hablemos de tiempos modernos, subieron, no sé, 10 centavos de euro la nafta y le incendiaron París, este, y tuvieron que bajar el precio, y bueno, este, la gente en la calle en la calle es la que pesa. Yo creo que, claro, como usted dice, esto... Acá está muy estigmatizada la gente en la plaza, por eso este gobierno cuando asume, jugando el rol de liberal, lo primero que hace es empezar a, a legislar para reprimir, Sí. en la calle, y así anular un, un derecho, el derecho a la libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de, este, de deambular, de reunión. Pero no lo pudieron lograr en esta última marcha universitaria. Es que no, yo le voy a decir una cosa ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a decir algo muy cruel. Esta marcha no era una marcha de negros piqueteros. Eso es lo que ellos priorizaron. Eran sus propios votantes. Entonces los dejaron. No les regalaron ni siquiera una represión, ni un título, ni una foto gaseando gente. No, no, no. Alguien con cerebro dijo, che, mirá, no podemos reprimir esta cantidad de gente. Y entonces hay otros que han dicho, bueno, déjenlos caminar porque ellos son más limpios, más rubios, son cultos, es la universidad. Es muy triste lo que estoy diciendo. Pero es así. Fíjese que fue otra cobertura incluso de la previa, nadie dijo su idea laboral, no, no, no. Fue muy diferente. Y es porque es otra gente. Y ellos lo ven así, lo sienten así. Piensan que el que lucha por sus derechos de trabajador, el que lucha por un Estado presente a través de un plan, de un subsidio, de pedir fuentes de trabajo, son personas que están fuera del sistema y de un sistema que ellos no los quieren incluir. Por eso los quieren fuera. Los quieren fuera, lejos. como dijo Jorge Macri, estoy limpiando la basura en Buenos Aires. Y las fotos eran personas en situación de caja. Sí, 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 sí. Personas durmiendo en los bancos, en la vereda. No, no, no. No disimulan. Son así, lo sienten así. Por eso acá no hubo represión. Porque era clase media. Sí, lamentablemente esto, bueno, no sé si termina en corralito o termina, esperemos que no, con las muertes que hubo con De la Rúa. Pero pareciera que en Argentina tenemos que llegar a ese momento, al fondo, digamos, de la pudriera. De la olla. Claro, al fondo de la olla como para poder reventar y empezar de vuelta. Bueno. Bueno, yo estaba haciendo una estimación que lo que se nos va a venir ahora, la gente dice bajaron los precios. Les han hecho creer que bajaron los precios. En realidad lo que bajó es el consumo. Entonces hay que bajar los precios para reactivarlo de algún modo. Pero cuando baja el consumo, son empresas, fábricas, distribuidores, comerciantes que tienen que bajar la persiana. Sí. Entonces si bajas la persiana te quedas sin empleo. Y ese es el panorama que viene. Ese es el que viene. Sí, se viene en lo que siempre se dice, nosotros lo dijimos ya tal, en un cementerio no hay inflación y bueno, así es y vamos. la paz del cementerio. La paz del cementerio, lamentablemente. Bueno, habrá que esperar todo esto. Vemos los cierres de comercio que hay, es terrible, las persianas que van bajando todos los días. más le digo hago una autorreferencia a media cuadra de mi casa tengo un chino, fui otra vez a hacer compra y me dice me voy. Vi un cartel de un supermercado chino se va a China. Ya eso me cayó y dije, bueno, si este tipo ya es un chino que está acostumbrado a vivir cosas feas en China y a trabajar como un loco, dijo, me voy porque no puedo aguantar y eso, doctora, que todavía no llegaron las facturas reales de gas, de luz, todavía no llegó lo que está empezando. Todavía no llegó aparte la falta de consumo. La falta de consumo, estén atentos a eso porque va a ser, no es que no se vendan autos, porque que no se vendan autos genera que no haya trabajo en las automotrices. Claro. Entonces es una cadena, los que se quedan sin trabajo no van a tener parida de comprar las cosas de todos los días y esa cadena es la cadena del consumo interno y a veces se castiga pero que es la salida para poner en marcha la rueda. Una vez pasada escuché una señora que decía si era mentira todo lo que pasaba antes que estábamos inflados, que emitíamos papelitos, yo quiero que me mientan porque yo las cosas que compré en mi casa las tengo. Claro. Ojalá volvamos, ojalá doctora, volvamos a la mentira anterior, que estábamos mal pero ahora estamos bien parece. Doctora. Pero siempre criticando lo malo, no seamos no, desde ya, desde adentro y desde afuera, por supuesto. Le agradezco muchísimo su tiempo. Le agradezco la charla como de amigo. Bueno, muchísimas gracias doctora, un gusto hablar con usted, un lujo, muchas gracias. La doctora Valeria Carreras con nosotros.